Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico. La verdad que este es el primer encuentro de este tipo que tenemos mi fórmula vicepresidencial y este servidor desde que los acontecimientos se han producido. Queremos agradecerles entonces porque creo que este es el inicio de todo un proceso que debe culminar el 30 de mayo con una buena votación y ojalá contundente votación a favor de algo que creo que ustedes comparten conmigo y es que necesitamos mantener este momento que el presidente Uribe ha venido sembrando durante estos últimos 8 años. Lo primero que tendría que decir es estamos aquí, estamos en Buga porque Angelino me ha pedido demos ese primer paso en mi tierra y por supuesto que yo dije que sí. Angelino y Montserrat los conozco hace mucho tiempo. Yo he tenido el honor y el placer de trabajar con Angelino en varias oportunidades, no solamente en el Ministerio de Hacienda y el de Ministro de Trabajo, sino en otras experiencias que compartimos, ninguna de ellas fáciles, todas ellas mirando bien de la nación mirando lo que más le convenía a los colombianos y a través de todo este proceso lo que he encontrado en Angelino es una persona comprometida con su patria comprometida con su gente leal, honesto, trabajador y por eso para mí, y lo digo con toda sinceridad es un inmenso honor tenerlo como mi fórmula vicepresidencial. Lo que se viene es una campaña corta tal vez de las más cortas que se han visto en Colombia en la historia reciente por las circunstancias que ustedes todos conocen que había reelección, que no había reelección que cuando dijeron que no había reelección el partido que creamos con el presidente Uribe no había tenido el cuidado de surtir los procedimientos legales ¿Qué queremos en la campaña? Queremos enviarnos mensajes muy claros El más importante es que el pueblo colombiano el 30 de mayo va a decidir algo que va a afectar nuestras vidas durante mucho tiempo porque es una decisión fundamental si todo lo que ha venido construyendo el presidente Uribe con tanto esfuerzo con tanta dificultad que en el fondo y creo que ustedes todos comparten esta visión y opinión que en el fondo nos ha cambiado mucho la vida a los colombianos para bien y solamente es rememorar hacer historias sobre cómo estaba este país hace unos años y cómo está hoy cómo estaba el Valle del Cauca hace unos años y cómo está hoy cómo estaba Buda hace unos años y cómo está hoy el país no está totalmente seguro lo que vimos esta mañana en Buenaventura lo que vimos ayer con las tractornuras aquí en el Valle del Cauca nos da una voz de alerta afortunadamente aquí mismo ya tenemos unos buenos jefes de debate se llaman las FARC con cada atentado que hacen lo que hacen es darle más respaldo a la política de seguridad democrática que tanto quiere combatir las FARC que tanto quiere desprestigiar pero es una demostración que no podemos bajar la guardia que sí que la seguridad ha tenido unas secuelas en las ciudades es cierto eso ha sucedido en cualquier parte en todas las partes donde se han presentado procesos de desmovilización procesos de paz procesos de sometimiento a la justicia porque siempre hay un porcentaje un porcentaje de los desmovilizados en el caso colombiano fueron muchos miles no hay situaciones parecidas en número a la cantidad de desmovilizados de los paramilitares desmovilizados de la propia guerrilla como los que se han presentado aquí en Colombia en los últimos años y un porcentaje siempre de esos desmovilizados muchos de ellos muchachos que no han tenido ninguna experiencia diferente a la de cargar un fusil a la de extorsionar a la de secuestrar a la de matar un porcentaje de ellos vuelve a la vida criminal sobre todo cuando hay una tentación tan fuerte y esa es nuestra desgracia como es el narcotráfico que nos conocemos que hemos trabajado conjunto que en lo que hemos hecho hemos hecho bien la tarea y además que conocemos los temas de Estado de manera especial él con logros con resultados como ministro de comercio exterior como ministro hacienda como ministro de defensa es la persona en mi opinión con los mejores conocimientos y la mejor experiencia para el presidente ahora ustedes tendrán ustedes tendrán ustedes tendrán en ese gobierno un punto de apoyo la de Buga los cuarenta municipios del valle el valle lo mismo que los otros municipios regionales del país un punto de apoyo pero un punto de apoyo para trabajar esfuerzos conjuntos esfuerzos conjuntos aquí se necesita ir todos en un solo norte alcaldes gobernadores gobierno nacional diferentes sectores de la sociedad y obviamente los poderes del Estado que son el Congreso de la República los otros poderes y el poder de la justicia y podemos hacer una muy buena tarea y obviamente que yo que sé cómo es un co-equipero pues en realidad Juan Manuel es un co-equipero porque tenemos una responsabilidad con el país tenemos una responsabilidad con el presidente Uribe tenemos una responsabilidad con la población empezando por los niños y las niñas de hacer un buen gobierno y ese ha sido un leva desde hace muchos años de Juan Manuel el código de buen gobierno de que si uno tiene un cargo público debe ser un buen servidor público por encima de los intereses partidistas pensando siempre en el conjunto de la sociedad las noticias en internet no paran noticias en red en su correo electrónico